Un emprendimiento amigable con el medio ambiente es el que tiene Mercedes Fuentes, una salvadoreña que se dedica a recolectar empaques de snacks para elaborar carteras. Tengo 12 años de ver este aprendido pues, lo que era reutilizar lo que es las bolsitas de snacks o de churros como aquí nosotros lo conocemos. Como todo el tiempo me ha gustado la naturaleza, todo el tiempo he abogado por la madre tierra, entonces fue una de las áreas que más me llamó la atención porque dije yo es como ayudarle, si una bolsita de churros está más de 100 años para poderse desintegrar en la tierra, entonces por qué mejor no hacer arte en ella. Mercedes asegura que este trabajo le satisface mucho pues no solo obtiene ingresos sino que también ayuda al medio ambiente. Las personas cerca de su casa saben a lo que ella se dedica y en muchas ocasiones le dejan las bolsas de los churros afuera de su casa para que ella pueda utilizarlas, en otras ocasiones es su hija quien le lleva bolsas o ella misma cuando se traslada de un lugar a otro la recoge si hay en el suelo. A elaborar los bolsos, uno trabaja conforme lo que el cliente a uno le pide, este es una cloche, así la llamamos, es una cartarita de brazo. Este es un llavero, las piezas son un poquito más pequeñas, lleva un poco más de trabajo para elaborar un llaverito de estos, nos está cuatro horas para hacerlo. Este me lo trajo una cliente, ella tiene ocho años de tenerla, entonces hay que cambiarle cipro porque es lo único que se les arruinó, verdad, de ahí lo demás está intacto. Las bolsas pasan por un proceso de limpieza para garantizar la calidad de sus productos. El rinzo y lejilla pues donde tienen ellas que guardar este por lo menos de sus cinco minutos o diez, depende cómo estén porque hay unas de que traen demasiada grasa, entonces cuesta más el proceso para poderlas limpiar. De ahí el proceso de secado, que hay que ponerlo a secar, de ahí elaborar a cortar, se corta, ella mide cuatro por siete, y lo mismo es el mismo corte que tiene lo que es el papel, para poder doblar y después ensamblar. Ella trabaja con dos tipos de costura, en zig zag y en cuadro, y una de las ventajas es que el tiempo de vida de estas carteras es de 20 a 25 años aproximadamente. Dicen que por algo hay que comenzar, y esta es una de las formas de que realmente siempre he estado pendiente de decir, bueno, hay que hacer la diferencia, entonces mi diferencia es esta, trabajar el área en el envoltorio este de SNAPE y que la gente pues vea de que no es solamente por querer hacer o por querer tener o por tener un... Pero la verdad es que por algo hay que comenzar y creo de que uno, como le digo, uno puede hacer la diferencia. Tal vez, este, ¿qué espero? Pues que a días no muy lejanos se puedan dar talleres para incentivar pues a la mayoría, ¿verdad? De que esto es parte de nuestra vida, de nuestro medio ambiente. Mercedes siempre ha rescatado los materiales que las personas desechan para ayudar al medio ambiente. Antes decoraba botellas recicladas, también talla madera e incluso realizó un taller para trabajar superficies. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.